muy buenas a todos familia aquí mister bitcoin una vez más y bueno hoy os traemos el exchange de kraken que es el top número 4 exchange según coin market cap de acuerdo que quede bien explicado y para todos los públicos os dejo la página web en la descripción del vídeo donde os podéis registrar si no tenéis una cuenta de acuerdo y esta será nuestra pantalla principal de kraken de acuerdo entonces aquí nos saldrá un recuadro para iniciar nuestra sesión o para crear una cuenta de acuerdo como siempre al final kraken es un exchange centralizado de acuerdo que nos nos solicita un registro y para poder operar nos solicita una verificación de acuerdo entonces cuando nos hayamos verificado pausate el vídeo y nos vemos a la vuelta entonces cuando ya lo tenemos esta será nuestra página principal de kraken de acuerdo esta es una cuenta que he creado solamente para hacer esto que la cual no está verificada y me solicita verificación pero para las cosas que falten dentro de la plataforma utilizaré mi cuenta personal de acuerdo entonces que tenemos nada más ver tenemos la parte de comprar que aquí lo que nos solicitará es la tarjeta de crédito y la criptomoneda que queremos comprar lo mismo con vender nos solicita que tengamos criptomonedas entonces necesitamos luego la parte de convertir es convertir las criptomonedas de acuerdo como podemos convertir y seleccionar nuestro método de pago aquí nos saldrá para para poner nuestra tarjeta avisa de acuerdo entonces tenemos aquí las diferentes opciones que tiene el exchange por ejemplo la opción de operar tenemos la opción de operar sencilla y la opción de operar avanzada vamos con la sencilla entonces lo que nos permite es comprar vender volumen de bitcoin la cantidad de bitcoin a comprar el precio del límite de la orden que queremos poner si es una orden límite o si es una orden de mercado de mercado quiere decir que directamente ya podemos comprar al precio al cual se encuentra bitcoin ahora mismo que son 37 mil 763 mil euros de acuerdo entonces luego esto lo podemos cambiar siempre que queramos si queremos que la cuenta esté en euros o en dólares si no me equivoco entonces a ver un segundito creo que sí que se puede cambiar bueno o si te debe poner dependiendo del tipo de sí a ver seguridad vibración documentos auditorías no verificarme no me quiero verificar quiero cambiar la cuenta dólares ah bueno tengo que cambiar el par perdonad perdonad de verdad que podemos operar con lo que queramos si queremos operar con dólares o con euros de acuerdo me pasa que como estamos en españa pues nos pone en euros entonces la página principal de kraken que tenemos aquí los balances que tendremos dentro de nuestra cuenta de acuerdo si tenemos bitcoin ethereum títer dogecoin etcétera el balance de las operaciones la evaluación personal si hemos ganado perdido el programa de tarifas si estamos suscritos alguna algún programa de tarifas y el libro mayor que sería donde estarían todas las transacciones podríamos crear una nueva orden que nos saldría nos saldríamos en operar donde podríamos seleccionar una orden simple o avanzada de acuerdo al final kraken es un exchange que realmente pues no es tan no tiene tanto como como puede ser balance pero tiene pues por ejemplo la plataforma de trading bastante sencillita que lo que tenemos que hacer es conectarnos y entonces nos envía a la pantalla para poder operar con nuestra billetera de kraken de acuerdo entonces esto sería para realizar operaciones sencillas por decirlo de una cosa de una forma de decir yo solamente quiero comprar como expliquemos en el exchange de coinbase de acuerdo que tenéis aquí el vídeo si no lo habéis visto bastante sencillo para un usuario básico yo quiero comprar criptomonedas las quiero tener en un exchange que me ofrezca bastante seguridad como puede ser kraken y solamente quiero comprar y hacer una compra sencilla puedo comprar vender a precio límite que yo ponga o al precio de mercado por si tenemos algún tipo de condición que poner y luego tenemos las órdenes avanzadas de acuerdo luego entraremos en detalles con el gráfico tenemos las órdenes avanzadas que podemos jugar con apalancamiento que quiere decir que nos prestan dinero con conforme a lo que nosotros vamos a comprar y nuestras ganancias también se van a multiplicar pero las operaciones se pueden liquidar siempre y cuando no tengamos un activo de respaldo suficiente para respaldar esa operación que vamos a hacer de acuerdo en donde es el volumen la cantidad que queremos si es una orden límite mercado stop loss take profit limit stop loss límite take profit o asentar una posición las stop loss quiere decir que cuando el precio llega a un a un precio indicado de venta durante el precio que nosotros marquemos podemos ir vendiendo esa cantidad de criptomonedas para no tener pérdidas de acuerdo que quiere decir que deja nuestras criptomonedas en holding siempre y cuando pues llegue a ese precio más bajo por decir imaginaros que tenemos bitcoin y queremos ver si llega a 50.000 pero en cambio de llegar a 50.000 si fuera a bajar más de 43.000 pues que se nos cierra la posición y así no perder esos 43.000 y salirnos en 43.000 en cambio de si bajara más a más pues tener esa pérdida por decirlo de una forma lo mismo con el take profit que en el momento en el que el precio llegue a tal punto tomamos ganancias stop límite stop loss límite stop loss es lo mismo pero con límite y el límite de take profit con límite también entonces la divisa por la cual queremos operar empezar ahora o si queremos personalizarlo por empezar en otro día y aquí nos saldrían las operaciones abiertas las posiciones y el libro de órdenes luego en cuanto a precios aquí tenemos los diferentes precios de las diferentes activos y podemos seleccionar si lo queremos en dólares etcétera de acuerdo y aquí ya directamente nos saldría el mercado para comprar o para vender de acuerdo y aquí nos saldría en avanzado si quisiéramos ir al gráfico nos vamos al gráfico y nos vamos aquí y directamente pues nos salen las diferentes configuraciones en el par bitcoin usd de acuerdo entonces tenemos aquí comprar vender la orden de mercado la límite de acuerdo pues si queremos en algún límite en el límite bueno la cantidad el precio y el total si queremos vender etcétera y si queremos pues jugar con apalancamiento de acuerdo luego aquí tendríamos las órdenes los intercambios bastante sencillito como en binance tenemos el de el cuadro de volumen de la gente que está que está sentada en los diferentes precios de acuerdo tenemos la gráfica aquí sinceramente pues es una gráfica bastante similar a la de trading view pero no es la de trading view para nada y tenemos aquí pues para seleccionar los diferentes pares supongo que debe ser kraken que ha desenvuelto esa gráfica y directamente pues tenemos para poder pintar líneas de tendencia etcétera bastante bien calculada para un para una persona que no tiene ni idea hoy no quiero no quiero más y bueno chis este fibo fuera ah bueno pero es que lo quiero borrar hola como se borra como se borra no va a comprimir ahora control z y ya está entonces el fibo si lo queremos mover pues lo movemos donde lo queramos y lo situamos vale aquí tenemos las diferentes herramientas muy poquitas a mi parecer a mi gusto bueno es una forma de trade armas sencillita para persona que tiene menos experiencia y la verdad que está bastante bien yo no lo he utilizado mucho kraken la verdad y si entrado entrado haciendo haciendo operaciones así bastante simples y bueno seguimos para allí tenemos el apartado de ganar vale que voy a entrar con mi cuenta personal y lo vemos porque si no estáis verificados no os deja hacer staking de acuerdo pues un momentito y una vez ya lo tenemos y estamos verificados de acuerdo en el apartado de ganar como podéis ver pues tenemos aquí las diferentes cripto monedas que nos dejan hacer staking de acuerdo tiene que ser staking flexible por lo que veo y entonces podemos añadir y quitar de acuerdo pues por ejemplo en volcador nos está dando un 12 por ciento bastante bien para lo que para lo que dan los otros centralizados usamos 18 por ciento también está muy bien cabo 23 cosmos un 7,50 pues a lo mejor es un poco más bajo de lo que tiene binance tezos está muy bien flow en bloqueado flow ethereum bitcoin 0,25 bastante bajito el euro 1,50 al dólar 2 bueno te están dando un porcentaje por tus cripto monedas con una seguridad bastante alta que otros exchange o otras plataformas no te dan de acuerdo entonces me parece bastante bien y bueno vuelvo a la cuenta que de prueba que esta sería mi cuenta personal como veis pues ahora mismo no estoy haciendo staking de nada aquí en kraken porque la verdad que la competitividad que ofrece binance que si no sabéis lo que es ni cómo funciona os dejo aquí un vídeo y pues la competitividad de vaina nos queda a este exchange pues sinceramente pues para mí yo prefiero en cuanto a utilizar pues prefiero utilizar binance porque tiene mucho muchas más funcionalidades y muchos más productos que no kraken de acuerdo pero bueno vamos a la cuenta un momentito vale y seguimos para ver para bingo entonces tenemos aquí el apartado de fondos que aquí sería nuestro wallet de acuerdo lo que tenemos límites de depósito y retiros valor del portafolio pues cuando estemos registrados nos saldrá cuánto cuando nos podemos registrar y cuando o sea cuánto podemos sacar y cuánto podemos meter por decirlo de una forma lo tendríamos el historial de participaciones de órdenes operaciones posiciones si exportarlo y el apartado de soporte por si quisiéramos y lo dicho el apartado de comprar escrito que sería el principal y próximos listados pues como veis hasta lo va a listar kraken la verdad que hasta es un proyecto bastante interesante de las para change de volcador que si lo lista kraken pues también va a subir y la verdad que tiene muy buena pinta y en principio pues nada más familia esto es lo que es el exchange de acuerdo ya sabéis tenéis el apartado de la página principal donde estaría el resumen de todo el apartado de operar donde podéis hacer vuestras operaciones y el apartado de gráficos luego el apartado de precios que sería más simplificado los principales mercados del del exchange de acuerdo el historial de fondo los fondos y el historial de todos esos fondos y luego aquí tendríamos pues el apartado de nuestra cuenta configuración notificaciones documentos seguridad verificaciones y nuestro balance y dentro de aquí pues por ejemplo tenemos otras sugerencias donde nos dan consejos ayudas y tutoriales para aprender a hacer todo bueno todo lo referente al exchange y nada más familia espero que os haya gustado el vídeo de kraken adentrándonos en la plataforma que quede un poquito claro para todos los demás os dejo el enlace aquí abajo en la descripción y nada más familia espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis operaciones todas las operaciones las vamos colgando tanto en twitter como en instagram suscribiros si no estáis suscritos y nada más gracias por estar aquí y hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.